Para seguir con las preguntas, entonces, primera pregunta, algunos teóricos plantean que es palmerme, el orden económico mundial obedece a los intereses de empresas multinacionales que buscan espacios adecuados para incrementar sus ganancias. Para consolidar su poder, estas empresas necesitan que el Estado reduzca ciertas condiciones legales, dando la libertad de expandir rápida y eficazmente, por lo cual podemos concluir que A. El Estado ordena especialmente las dinámicas económicas y las directrices de la globalización. B. Las multinacionales pueden influir en los gobiernos para consolidar espacios que favorecen sus actividades económicas. C. Actualmente la mayoría de las naciones tienen el poder económico por encima de las transnacionales. D. Las comunidades técnico-científicas definen la distribución espacial de las actividades económicas a escala global. C. Actualmente el producto interno bruto incluye beneficios de empresas extranjeras producidas en un país. C. Actualmente el producto interno bruto incluye beneficios de empresas extranjeras producidas El producto interno bruto es todas las que necesite un país tiene y el producto nacional es lo que realmente nos queda a nosotros, o sea lo que producen los nacionales. Entonces me está diciendo que es la respuesta A, B. Bueno, básicamente primero hay que dar las características de una multinacional. Natalia 72, ya te respondí la pregunta. Ahí de A, ¿sí? Listo, entonces me están diciendo que es la opción B, sí es la correcta porque primero las multinacionales, o sea el Estado nunca, en la opción A es incorrecta porque los Estados nunca van a generar las dinámicas de la globalización, ¿sí? La globalización es un fenómeno que se da y que se va asentando en el mundo y que los Estados no pueden regular, ¿sí? Entonces, como tal no pueden regular. Pueden regular qué tanto interfiere en sus gobiernos, qué tanto interfiere en sus países, pero de ahí a allá no pueden más. Y es muy difícil, digamos, regular eso, ¿sí? Porque para eso existe el contrabando. Es para los productos de otros países más baratos, sin pagar a las sedes ni demás. La opción C también es incorrecta porque dice actualmente la mayoría de las naciones tienen el poder económico por encima de las transnacionales. Eso es incorrecto. Actualmente las transnacionales tienen el poder económico por encima de las naciones. ¿Por qué? Porque estas están poniendo las directrices de la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas transnacionales dejan ganancias a los países, dejan dinero a los países, dejan empleo a los países. Entonces, a los países no les interesa que entren a sus países para que dejen este monto de dinero, produzcan, aprovechen, digamos, recursos que a veces nacionales no aprovechamos. Entonces, la opción C también es incorrecta. ¿De las comunidades técnico-científicas definen la distribución espacial, las actividades económicas a escala global? Pues esta pregunta no tiene ninguna relación con el enunciado, por tanto, también es incorrecta. Entonces, los que a las multinacionales pueden incluir en los gobiernos para consolidar espacios que favorezcan a sus actividades económicas. Básicamente, ellos les exigen a los gobiernos que manejen una u otra política económica para generar estos productos. Entonces, durante la década de 1970, la industria experimentó un crecimiento y un desarrollo, y la agricultura representa el sector más importante de la economía colombiana. Esto se demuestra porque el total de las exportaciones a la agricultura aportaba el 75% de los productos, y el país era el segundo productor de un diente café. A partir de esta información, es correcto afirmar que nuestro país A. Estaba arrastrado con respecto a otros países de mayor auge empresarial. B. Se dedicó a competir con países exportadores de productos agrícolas. B. Continúa teniendo como principal reincluso de recepción de visas del sector primario. B. Subvaloró la industria tecnológica como fórmula para su desarrollo social. Estoy viendo, esperando tus respuestas. La acción B. B. Se dedicó a competir con países exportadores de salud. Entonces, nos están diciendo que el sector primario, o sea, de producción, es el más importante. B. También nos están planteando que hay una, pues, que crecimiento. O sea, que se empezó con esta industria. Hubo un aumento en la industria, pero también hubo, se mantuvo este modelo agrícola de exportación. Entonces, la acción A, pues, no tiene ninguna relación directa. O sea, no está hablando directamente sobre estas exportaciones y esta nueva industria. Por tanto, la acción A es incorrecta. B. Subvaloró la industria y la tecnología como fórmulas para su desarrollo. Pues, también esto es incorrecto porque se hizo una incursión en el mundo industrial. No en el tecnológico, pero en el mundo industrial para generar un nuevo modelo económico, un crecimiento del desarrollo diferente. Entonces, nos trae la acción B. D. Se dedicó a competir con países exportadores de productos básicos. Esta acción sería incorrecta porque nos están diciendo que empezó a experimentar con la industria. Por tanto, la acción C continúa teniendo como principal renglón de recepción de divisas el sector primario. Bueno, chicos, acá una chica me estaba preguntando, ¿qué es a ustedes? Hace como la tercera cuarta clase, hablamos sobre eso. Entonces, por favor, miren para que puedan lograr entender que estamos bien. Bien, es la opción C. La anterior es la opción C. En la década de los 90, el gobierno colombiano buscó implantar unas medidas de apertura económica y de regularización de mercados inspiradas en que la intervención y no por parte del Estado había ocasionado un funcionamiento ineficiente y poco competitivo de nuestra economía debido a la creencia de que estos modelos llevarían a un crecimiento de desarrollo sostenible y estable de nuestra economía. Muy superior al presentado en épocas anteriores. Lamentablemente, el crecimiento de nuestro país no superó el 4% de crecimiento. Este modelo está inspirado en A. Marxismo. B. Neoliberalismo. C. Intervención estatal. D. El liberalismo clásico. Entonces, ¿súper obvio la opción D? Sí, básicamente es la opción D. Pues, el neoliberalismo clásico es neoliberalismo. Listo. ¿Quieren? No, no es la opción D. Recuerden que el neoliberalismo clásico es el que hable de la apertura económica a otras economías. Entonces, es la opción D. En las naciones latinoamericanas se da una tercera etapa económica. A partir de la década de los 90. Este nuevo modelo tiene como principal característica la instauración del denominado modelo regionalista abierto latinoamericano. ¿Qué es esto? Básicamente lo que les comentaba de que Colombia, los países latinoamericanos, solo exportaban a los países de esa región latina y americana, de América. Este modelo buscó que las economías latinoamericanas empezaran a exportar a los países de la región como Estados Unidos. Este nuevo modelo nace de una política proteccionista de parte de Norteamérica que ayudó a abrir los mercados de América Latina. B, una política de libre mercado que impulsó el comercio entre los países pertenecientes a la OEA. D, C, una política nacionalista que evitó las exportaciones con otros países. D, una política proteccionista de parte de Brasil que ayudó a abrir los mercados de América Latina. D, una política de libre mercado que ayudó a abrir los mercados de América Latina. No fue la que impulsó esto, sino las políticas en lo que se generó en los acuerdos internacionales que se hicieron entre los diferentes países. La opción D, pues es incorrecta porque Brasil no es un país proteccionista como tal. Entonces, lo que da la opción A es la opción B. La opción A nos dice una política proteccionista de parte de Norteamérica que ayudó a abrir los mercados de Latinoamérica. Y la OE, una política de libre mercado que impulsó el comercio entre los países pertenecientes a la OEA. Básicamente, tendríamos que mirar que nos están mencionando aquí, primero que todo, Estados Unidos como el principal receptor de las economías latinoamericanas. Por tanto, al ser el principal comerciante, la principal cuenta de libre mercado de todos estos países, sería la opción A. Este tipo de preguntas, ¿qué buscan? Primero, que ustedes tengan un contexto político y económico de lo que es. Segundo, realizar sus conocimientos de lo que ha sucedido en la historia de esto. Y tercero, lo que buscan en este tipo de preguntas es que ustedes tengan conceptos básicos de economía y de modelos económicos. Entonces, recuerden, es la opción A.